Con gran éxito se llevó a cabo la jornada médica gratuita para niños y jóvenes estudiantes que inician clases este lunes en el municipio de Santiago Tuxla, la cual se realizó con el apoyo del Patronato Vivir para Servir y el impulso del diputado Félix Castellanos. Niños, jóvenes y adultos acudieron para recibir atención bucal, cortes de cabello, consultas médicas y exámenes de la vista. Rosa Silvia Sosa de Castellanos, presidenta del Patronato, dijo que la labor también se logra con el respaldo de la jurisdicción sanitaria número 10. Y bueno, pues queremos que toda la gente aproveche la oportunidad de venir a atenderse de las consultas médicas, del dentista, del oculista, de todos los servicios que están dando como cortes de cabello, pues todo es gratuito y lo que queremos es apoyar a la salud y a la economía de las familias de Santiago Tuxla. ¿Cómo se logra este beneficio, señora? Con mucho trabajo, con mucho empeño, con muchas ganas de servir. Como dice nuestro logo, vivir para servir, suena muy ambicioso, pero le estamos echando todas las ganas del mundo y claro, con el apoyo del diputado Félix Castellanos, que está atrás de nosotros siempre dándonos la mano en todo momento. Y la jurisdicción número 10, que no nos deja solas y bueno, gracias a la Secretaría de Salud. Estas acciones de beneficio para el pueblo se llevarán a cabo también en otros municipios de la región de los Tuxlas. Jesús Córdoba, A Tiempo Noticias.